Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Aproveché pues este videíto de compras que hice anteriormente pues para darle una noticia y es que muchos de ustedes me escriben para hacer colaboraciones, lo cual a mí me enorgullece muchísimo y me honra que ustedes me tomen en consideración para poder pues aportar algo en ustedes, en su canal, para crecer juntas. Así que decidí que todos los fines de mes voy a hacer colaboraciones con ustedes, así que si estás interesada en hacer una colaboración con este canal de maquillaje pues solamente tienes que escribirme a la página de Facebook, ¿ya? Para coordinar el tema que se va a tratar. Y bueno, estas colaboraciones pueden ser grupales, máximo 5 personas o también puede ser solamente tú y yo, no hay problema. Algunas me dicen que sentían como que temor de decirme porque piensan que yo no voy a querer y esas cosas y la verdad es que para nada. Ustedes ya me conocen, si me siguen de toda la vida desde que empecé YouTube con mi otro canal, saben que yo soy una chica pues muy sencilla y no tengo nada de que creerme, al contrario, si yo puedo apoyarlas a ustedes a crecer su canal, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Y bueno, YouTube se trata de esto, chicas, de apoyarnos, de colaborar entre nosotras, ayudarnos a crecer mutuamente y no hay que ser egoístas, ¿no? No hay que buscar solamente nuestro beneficio y pensar solamente que nuestro canal crezca y como que hacer competencia con otras personas de eso. No se trata YouTube, por lo menos no lo veo yo de esta manera. Así que bueno, espero que me escriban, si es que así lo desean. Y bueno, nada, chicas, me voy y repito, solamente quería darles esa noticia. No olvides suscribirte al canal, por supuesto. Te invito también a mi otro canal de DIYs y te dejo aquí abajito mis redes sociales para que así estemos en contacto. Y las espero por allá. Les mando un beso. Chau, chau.